Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este curso que iniciamos el día de hoy sobre tianguis y mercados de México. Nuestro curso cuesta de seis sesiones y el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre el comercio en el México hispánico y cómo se dan estos tianguis y mercados en esa época de contacto. Para quienes no me conocen, bueno, pues yo soy la arqueóloga Ivonne Cristina Encinas Hernández, arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudié la maestría en Estudios Mesoamericanos en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y me he desempeñado, como la gran mayoría de ustedes también, como guía turístico bilingüe. Estoy como guía del Palacio de Minería en la Ciudad de México. Les haré invitaciones a los que estén en Ciudad de México, puedan venir en próximas fechas. Les diré que días estoy ahí con mucho gusto. Y desde hace bastante tiempo, desde que era estudiante, desde 1997, ingresé a Paseos Culturales de Lima, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la página de Lina, Paseos Culturales, pues pueden encontrar recorridos también a mi nombre. Y trabajo pues con otras agencias, ¿no? Como México Cultural, como Mercurio Cultural. Con muchísimo gusto. Y sobre todo, pues con ese gusto que ustedes conocen muy bien. Por compartir conocimiento. Y por entender las cosas de una manera que nos llamen a nosotros la atención. para poder, pues cautivar a otros con esa información, hacerlos que se interesen más. Pues por tantas cosas que podemos ofrecerles en un país como México. Sé que no todos son mexicanos, pero estamos en México y hay gran interés por México. Si no, no estarían aquí, no se desempeñarían, ¿no? Como guías aquí. Así que espero que toda la información que les pueda transmitir, pues sea muy clara. Les sirva en el desempeño de su trabajo. Y les pido, pues, que se sientan con toda la confianza de abrir su micrófono, de usar el chat, de escribir, de preguntar, de opinar, de compartir. Para, pues, tener un curso muy, muy enriquecedor sobre este fenómeno que son los tianguis y mercados. Porque México es un país que se distingue en gran medida, pues, justamente por eso. Estos lugares tan especiales, tan diversos, además con tanta historia, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a comenzar. Voy ahorita a compartir mi pantalla, poner la primer diapositiva. Y aquí, a ver, un segundo. Voy a ir haciendo algunas capturas, nada más permítanme ver si las puedo ir realizando a la par. Creo que así. Para que se vea el número de participantes y todos los datos. Ok, un segundito. Estaré haciendo así algunas capturas a lo largo del curso. Pero dejo aquí la primera guardada y es más fácil para mí, permítanme, tener ya esa en avanzada. Ok. Ahí voy. Ya dejo esta con título, ya me es más fácil. Ok. Regreso a mi pantalla, ahora sí, ya habiendo hecho esa primera, con la portada de inicio. Y, pues, listos para comenzar con nuestro curso. Ok. Aquí tengo el chat. Sí, perfecto, Ana. Trista dice que no tiene, no puede escuchar. A ver. Hay que revisar el volumen de la computadora. Ahora, ese es uno de los puntos importantes. Ya quedó. Ah, perfecto, triste, excelente. Listo. Bueno, estaba nada más con eso. Pues, miren, vamos a comenzar hoy hablando del comercio en la época prehispánica. Yo quisiera preguntarles a ustedes, porque estamos en diferentes partes de la República. ¿Qué evidencia de comercio se les ocurre de la época prehispánica? ¿Qué cosas tenemos que hallazgos han tenido lugar que nos estén hablando de que hubo un comercio en la época prehispánica? ¿Qué me pueden decir? Productos que no son de la región. Exactamente, Ana. Exactamente, Diego Abutur, que es en Teotihuacán, muy buen ejemplo. Talía, que haya elementos marinos en zonas de montaña, por ejemplo, excelente. Patricia, el camino a los tejas, después camino real de tierra adentro. Muy bien, para época reinal, vamos a ver, de hecho, el camino real de tierra adentro. Adelante, Meterio, tienes mano levantada. Adelante, por favor. El oro de los ríos extraídos en Oaxaca. Sí. Y sobre todo cuando ya hay trabajos, por ejemplo, como la filigrana zapoteca, que es muy obvia, y te aparecen en otro lugar. El paso de cortés, petrograbados, o pinturas que muestran comercio. Bueno, ahí está más complejo, Talía, que una pintura nos habla de comercio. Pero, bueno, puede ser. El paso de cortés sí es, es un, en un momento muy, muy importante. A ver, me salte unos. Oaxillana y Chichen Itza, claro. Oaxillana, Teotihuacán, en muchos lugares. Colores, pinturas, muy bien. El azul maya, ¿no? El añil. La mica de Teotihuacán, claro. Los plumajes. No, en todos lados tenemos plumas preciosas de, de aves como el quetzal, ¿no? Daniel Sánchez dice, variedad de diseños textiles con influencias de diferentes culturas. Excelente. Materiales externos, artesanías locales. El cacao, claro. La obsidiana negra del occidente de México. Muy bien, muy bien, Oscar. Diferente a la verde o la gris, ¿no? Oro y tumbaga. Excelente. Muy bien. Pues vamos a ver un poquito de esto. Desde cuando tenemos evidencias de comercio, miren, desde las primeras sociedades, porque vamos a tener civilizaciones desde el preclásico, como son los Olmecas. Y desde los Olmecas tenemos materiales y objetos que fueron deseados por otros pueblos. ¿Por qué surge el comercio? Pues sobre todo, porque queremos lo que no tenemos. O necesitamos productos que no se dan o no se pueden conseguir en el lugar donde vivimos. Estas primeras sociedades, como los Olmecas, Olmecas, ¿se acuerdan lo que significa el nombre Olmeca? Muy bien, José Luis. Muy bien. Muy bien, José Luis. hasta que se implementó la moneda sí, prevaleció y era pago de trabajo no nada más pago de mercancías se llegó a utilizar en Yucatán para pagar a los trabajadores de Nequén se llegó a usar, por ejemplo gente de Lule, habitantes de la región de Lule, el término Olmecas bueno, pues es un término que hace referencia más que nada a una región geográfica a una población de una región en particular que fue claramente conocida por el Lule ahí pues les puse una imagen de la revista Arqueología Mexicana que habla de este gran, gran hallazgo que hacen en el Manatí con Ponciano Ortiz, el lugar donde más pelotas de Lule se han encontrado, aquí vemos pues en un códice manufactura lejana a este lugar más hacia la Mixteca donde vemos las pelotas de Lule y las pelotas de Lule las vamos a ver por toda Mesoamérica ahí estamos hablando de la presencia de un material que no se va a poder tener fácilmente hay juego de pelota en el norte sí, pero no hay las condiciones en los desiertos del norte para tener el árbol de Lule para sacar este caucho mezclarlo con estas raíces calentarlo y poder hacer estas pelotas entonces bueno esa es una evidencia de comercio sumamente antigua por ejemplo aquí en este sitio donde se encontraron pues 12 pelotas de Lule que son hasta hoy las más antiguas halladas en una excavación arqueológica bueno pues hay algunas de 1600 años antes de nuestra era y llevamos más de 2000 años entonces imagínense más de 3600 años tienen esas pelotas y esas evidencias ¿no? de que se empieza a dar pues un fenómeno cultural como es el juego de pelota que se expandió por todo Mesoamérica mencionaban ustedes las semillas de cacao a ver voy al chat mil años antes de la fundación de Roma sí José Luis los Olmecas tienen una antigüedad maravillosa y es fascinante los productos de esta área los Olmecas también son los primeros en cultivar cacao cacao que fue utilizado como dinero los diferentes cronistas nos llegan a hablar de que no todo era el mismo cacao que había un cacao que era más usado como bebida otro más como moneda con el paso del tiempo ya llegando al posclásico pues otro era tributado ¿no? como el de Cihuatlán en frente y bueno pues ahí vamos a ver la parte de arriba pues un árbol de cacao con esa rosita el cacao que da un aroma delicioso que se usa en diferentes bebidas y abajo ya del posclásico un vendedor de cacao en el códice florentino ahí les pido pues ir tomando o teniendo mucha atención estas imágenes del códice florentino porque vamos a hablar muy muy específicamente de este códice y de Fray Bernardino de Sagún justamente porque la hace referencia de los mercaderes de los postxecas de los tianguis y bueno el valor de esa obra es incalculable entonces aquí estoy poniéndoles yo una imagen ya del posclásico el posclásico estamos hablando de los años en el altiplano centro mexicano de novecientos a mil cientos veintiuno prácticamente novecientos a mil doscientos dominado por los toltecas y de mil doscientos a mil cientos veintiuno por los mexicas ese sería nuestro posclásico en un temprano y tardío en muy grandes rasgos de ese momento pues son ya ya bueno ni siquiera de ese momento de la época de contacto son las imágenes y las referencias que hace Sagún pero vamos lo más cercano son estos pueblos vivos este mexicas ¿no? de ese de ese posclásico de esa época en la que entra en contacto la cultura española entonces pues bueno el cacao fue tan valorado que sirvió como alimento sirvió como pago sirvió como intercambio maravilloso el el chocolate las bebidas y todo lo que podemos obtener del cacao hoy en día el cacao de la región Olmeca tiene un gran reconocimiento ¿cuál es ese reconocimiento? ¿con qué reconocimiento cuenta el cacao de esta región donde habitaron los Olmecas? a ver voy al chat denominación de origen protegida exactamente Patricia tenemos nosotros 18 denominaciones de origen protegidas denominación de origen es diferente de una certificación de origen ya hablaremos de ello y bueno pues las denominaciones de origen se dan únicamente a productos artesanales y gastronómicos el cacao de la región Grijalva cuenta con esa denominación les decía que pues hay varios cronistas que se refieren a a estas semillas por ejemplo Francisco Javier Clavijero que nos dice que se utilizaban diferentes especies de cacao para la bebida una llamada Tlalcacaua y otras tres eran usadas como dinero y estas producían bebidas de menor calidad entonces fíjense que interesante no tenían la gran calidad de las que se usaban pues con diferentes incluso aromatizantes endulzantes y combinaciones como como el picante pero servían como monedas y viene aquí otra descripción además a mí me parece sensacional miren de Pedro Mártir de Anglería fíjense lo que él escribió sobre el cacao dichosa moneda que proporciona al hombre una bebida agradable y provechosa y a sus poseedores preserva de la parte infernal de la avaricia porque no pueden enterrarla ni guardarla mucho tiempo o sea no te puedes enriquecer porque pues no puede quedar guardado ahí durante todo el tiempo que podríamos pensar aunque si es importante resaltar que el chocolate o el cacao pues tiene una gran particularidad es que no se rancia prontamente igual la manteca de cacao bueno pues tienen una gran resistencia pero aún así pues no puedes tener esos semillones y esas semillitas ahí todo el tiempo que quieras se van se van secando se van cambiando pues sus características como en esta descripción del cacao cuál es el mejor cacao por qué nos gustó tanto el cacao en México porque fue sumamente importante conocen ustedes Cajaxla a ver voy al chat que nos pusieron aquí Adem no no entiendo Pati además además de rico daba mucha energía sí acabas de mencionar algo bien interesante Pati porque hay por ejemplo pues algunas narraciones ¿no? de de los españoles de que los indígenas se iban al al trabajo al campo ¿no? pues prácticamente al salir el sol y hasta que terminaba toda esa jornada del día regresaban y ya entonces hacían una comida formal y decían que cómo podían aguantar que muchas veces bueno o más bien lo único que llevaban eran estos botelloncitos de guaje tapados con un olote o recipientes parecidos con una bebida que llevaban ahí bebidas hechas con cacao y maíz como muchas que tenemos hoy en día ¿no? como el el pozole el tascalate y con eso aguantaban claro que te da muchísima energía significa de idioma maya el jugo oscuro Alexander Susha el color del cacao color lo ubicamos es más si nosotros decimos color chocolate sabemos que nos estamos refiriendo a un tono ¿no? de color como entre café marrón oscuro y bueno pues una gran evidencia del comercio en época prehispánica y que está ligado al cacao es este comerciante que aparece en la zona arqueológica de Cacaxla fíjense ustedes tenemos aquí a un personaje identificado como el señor cuatro perros que de hecho si le damos zoom vamos a ver nosotros miren le voy a dar zoom a esta que está en color que tiene nada más como un dientecito la piel ya como más pegada se trata de un hombre mayor aquí vemos la cabecita de un cholo escuincle que sería el perro escuincle ¿no? teome yeji naui naui cuatro escuincle y él trae grandes atavillos trae un yelmo ¿no? aquí de un animal fantástico orejeras es un gran collar de cuentas una capa pero sobre todo pues vamos a distinguir bueno aparte de ello el o un faldellín hecho con piel de jaguar más bien los mismos cacles por decirles así del náhuatl ¿no? o el mismo calzado forrado de piel de jaguar vamos a ver aquí que hay una vara insignia del comerciante tiene unos dientes es el báculo del comerciante pero también es un arma de defensa está deteniendo un cacaxle sobre este cacaxle que es como si trajeran varios guacales apilados después vamos a hablar de grábense muy bien esta imagen del cacaxle porque la menciona la menciona también Sahagún tiene aquí como una serie de elementos como les digo hoy en día podríamos pensarlo como guacales apilados o canastos apilados o productos dentro de este gran canasto a lo largo que se han identificado por ejemplo este con el copal porque aquí arriba se ve como como si saliera humito vamos a ver plumas preciosas también cacao cerámica probablemente de salinera es muy probable que esto sea sal un caparacho de tortuga un tocado de un animal fantástico y frente a él está una planta de cacao entonces aquí estamos viendo pues esa relación ¿no? de este comerciante el báculo al frente un ave de quetzal lo precioso y bueno pues a cacaxla llegaron los olmeca chicalanca que van a establecerse en el lugar que van de alguna manera ¿no? a a conquistar a los pueblos del lugar y a llegar a una especie de gobierno mancomunado entre los otomís que viven ahí y los olmecas chicalanca de chicalanco campeche no confundir con los olmecas arqueológicos esos son los de las cabezas los de las cabezas colosales y podemos verla completa esta escena es fabulosa miren como la subida de de la escalera tiene una continuidad de una banda con agua y elementos marinos aunque bueno esta estrella también es Venus pero aquí vemos una garza aracoles oliva cangrejos peces y después del señor cuatro perro con su insignia hay como un ascenso al poder de este de este señor aquí hay una planta de maíz donde los maíces son cabecitas humanas una rana muy asociada a los dioses del del agua y con el cuerpo también como como de reptil como el cocodrilo y bueno pues aquí venía otra planta pero pues esta parte desafortunadamente se perdió pero ahí está este comerciante cargando su caca esto les decía es súper súper importante por lo que vamos a ir viendo con Sagún que sucedía con los comerciantes cuando morían es más déjenme se los los busco de una vez si lo si lo tengo acá lo había lo había puesto al final pero hay una parte que les les voy a adelantar aunque luego veamos a detalle lo de lo de Sagún me voy a adelantar un poco porque vamos a hablar de pero como ahorita tengo la imagen mejor de una vez ¿qué pasaba cuando un comerciante moría? un mercader el padre Sagún en bueno es el el libro nueve en el capítulo cinco nos habla de lo que pasaba cuando un comerciante de Tlatelol moría está obviamente este texto en español antiguo hablaré de ello un poco más adelante voy a leerles el fragmento tal cual está la traducción que hicieron Alfredo López Austin y Josefina García Quintal yendo por los caminos al pueblo que llegaban los del Tlatilulco todos se aposentaban en una casa y ninguno faltaba y si alguno de los postecas del Tlatilulco enfermaba y moría no le enterraban sino poníanle en un cacaxtle como suelen componer los difuntos le componían con su barbote y teníanle los ojos de negro y teníanle decolorado alrededor de la boca y poníanle unas bandas blancas por todo el cuerpo y poníanle unas tiras anchas de papel a manera de estola como la pone el diácono desde el hombro al sobaco habiéndole compuesto poníanle en un cacaxtle y atábanle en él muy bien y llevábanle a lo alto de algún monte allí perdón ponían el cacaxtle levantado arrimado algún palo hincado en tierra allí se consumía aquel cuerpo y decían que no moría sino que se iba al cielo a donde está el sol lo mismo se decía de los que morían en la guerra que se habían ido a donde está el sol guardemos algunos detalles para imágenes que vamos a ver más adelante el padre Sagún nos dice que cuando moría un mercader de Tlatelolco no lo entierra lo ponen en un cacaxtle lo van a ataviar de tal manera que lleva los ojos teñidos de negro para que acceso tiras blancas fíjense como este cacaxtle tiene tiras blancas amarrando como si fuera un mecate de ixtle un mecate de fibras de maguey y luego este cacaxtle se levantaba en lo alto de algún monte allí se consume el fuego perdón el cuerpo bueno muy posiblemente la alusión a una generación y entonces el mercader se va al cielo a donde esté el sol lo mismo se decía los que morían en la guerra que se van a la casa del sol voy al chat maestra dijo que estos solmecas son de otra rama sí sí Cristina los olmecas arqueológicos así se distinguen olmecas arqueológicos y olmecas históricos los olmecas arqueológicos son los de las grandes cabezas los que vienen pues de esta región del río Grijalba sobre todo de la zona nuclear olmeca es el sur de Veracruz el estado de Tabasco aunque esta zona se expande hacia Chalcatzingo en Morelos y hacia algunos lugares de Guerrero pero la zona nuclear es ahí donde están los pantanos de Centla la olla de la Chontalpa toda esa zona fue Olmeca región de Lule pero los Olmecas Chicalanca vienen de Chicalanco en Campeche de hecho se piensa que por eso están recreando en Azul Maya todo este entorno en las cenefas que nos dice de dónde vienen ellos porque aquí lo voy a acercar le voy a dar a esta imagen si ustedes se dan cuenta miren aquí hay tortugas garzas estrellas de mar este es un caracolito oliva peces esto no lo hay en Tlaxcala Cacaxla es una zona arqueológica del estado de Tlaxcala no hay costa para nada vienen de otro lugar ni tampoco tiene el clima para para cacao ni las selvas donde habitan los quetzales incluso aquí vemos que este comerciante pues hay las plumas de quetzal y el caparacho de una tortuga entonces sí estos son los Olmecas históricos Chicalancas de Chicalanco en Campeche gracias maestra con todo gusto bueno vamos bien con lo de los mercaderes lo que adelanté y lo del cacaxle queda claro eso que es un cacaxle cacaxla se llama así porque es lugar de cacaxles un lugar de comerciantes pero 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 que es el cacaxle es como un tapete como un que tapete no 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 Cris mira esto largo es como si apilaras cajas de madera con los los vacales o varias canastas no sé si has visto en agua y en el centro del país les llaman tamemis los tamemis de hecho se ponen por ejemplo una tela vamos a decir ya de forma más moderna un paliacate para sobre ello cargar un mecapal el mecapal se teje de tal manera que es una tira ancha y luego trae una cuerda y esa cuerda te permite sujetar sobre la espalda amarradas varias cajas los guacales son las cajitas de tiras de madera donde viene la fruta las verduras ok entonces esto es como si fuera vamos a decir dos guías de madera sobre las cuales estuvieran montados esos guacales o canastas y eso va amarrado entonces es como llevan la mercancía este es el cacaxle aquí lleva copal lleva cacao pluma sal no sé si te queda más claro si si maestro gracias al contrario daniel sánchez parecido al mecapal daniel el mecapal sería con lo que cargas el cacaxle porque el mecapal es esta parte que con la frente te ayuda está hecho de de fibras naturales te ayuda a tener las cuerdas con las que vas a sujetar en la espalda se sigue usando o sea vayan ustedes a la central de abastos y hay cargadores con mecapal como muestra hoy tenemos a los pajareros Benjamín me encanta tu ejemplo Benjamín Nieves como muestra hoy tenemos a los pajareros que traen varias aulas con pajaritos por lo alto que forman la columna es un ejemplo perfecto hasta voy a a buscar una imagen de un pajarero porque si es cierto y esas jaulitas de los pajareros es bien prehispánico hay evidencias de esas jaulas por ejemplo en la pirámide de la luna en Teotihuacán pues todos estos animales que fueron sacrificados se sabe que algunos pues se dejaron ahí morir o sea iban vivos por los coprolitos es decir el excremento fosilizado pero también porque están las huellas está la impronta de esas cañitas de las cuales o con las cuales hacen las jaulitas artesanales para los pájaros claro pregunta que más lleva el cacaxle lo que te digo pero el de arriba es cacao que este como huevo blanco que tiene ahí el hilito y luego se ha identificado como cacao plumas de quetzal y sal muy probablemente lleva un tocado fantástico y un caparazón de tortuga entre muchas otras cosas porque miren se habla de que los poxtecas que es el término dado a los comerciantes mexicas en el post clásico tardío los poxtecas llegaban a traer cosas que solo las podían adquirir pues los latuanis o gente de la nobleza no había todo tipo de cosas como para todos pero claro que vienen cargando muchas ahora no nada más es el comerciante con su crackaxle un comerciante en la época hispánica en primera tenía que conocer las rutas debía ser entrenado en la guerra porque se imaginan los asaltos por supuesto lleva sus tamemes lleva sus cargadores y lleva también a un pequeño cuerpo como de vigilancia a mí se me hace muy simpático que hay estas camionetas de valores hoy en día que les llaman tamemes pues sí ahí van los tamemes entrenados en toda esta defensa y en la carga y demás el poxteca tiene que hablar varias lenguas porque si no imagínense cómo voy a negociar si hablo náhuatl y quiero llegar a la a la zona este otomí puré pecha a donde a donde quieran diego fungían de espías claro por supuesto y sabes es que es que está bien interesante que pongas eso porque me hiciste recordar este pasaje donde cortés se va acercando a cholula y la malincha le dice no o sea van a matarnos y como se entera la malinche de que le que le planean hacer a cortés la malinche se va al mercado se disfraza y se va al mercado de cholula y en el mercado ahí se entera de todo y va y le dice a cortés o sea claro que eso digo sin detenerme más en estos datos de la matanza de cholula claro que esos mismos comerciantes esos mismos escenarios servían para ir a conocer los lugares y saber ahí qué pasaba y qué se estaba gestando a ver aquí tengo otra cosa dice Benjamín así el cacaxle es una ay espérame es que se subió el comentario es una torrecilla que cargaban a la espalda sostenida por el mecapal ajá este es de Ixte como banda que soportaban en la cabeza los poxtecas sí los poxtecas antecedentes de los guías actuales fueron los que jugaban ay caray a ver ahí me perdí antecedente de los guías actuales fueron los que jugaban me perdí Benjamín ¿quieres abrir micrófono? hola hola ¿me escuchan? buenas tardes adelante adelante pues este creo que es muy sencillo porque la torrecilla pues está hecha así como dice aquí en la imagen con dos dos tablas dos viguitas dos polines y y con compartimentos para cargar lo que se acaba de mencionar este por separado entonces llevaban su cargamento atada la la banda de que es que es el necapal en una parte que que diera un equilibrio tal para poderlo cargar y ponerlo en la cabeza a soportarlo en cabeza y ir caminando y con las manos un tanto libres entonces este ellos pues ahorita hablando de la de los diferentes idiomas incluso creo que la malinche hablaba varios aparte de quien el maya este y el náhuatl este pues ellos prácticamente fueron después los guías hay una un comentario ah ya antecedentes de los guías de turistas en ese sentido si pues es que si porque hablaban varios idiomas conocían los caminos sabían guiarse ¿no? por los cerros por si es por el sol Dario en que cuando se enteran los huestecas los tamemes que la gran tenochtitlán había caído y que ellos habían habían ido por rumbo de zacatecas más allá no sé en qué parte a traer el tributo o traer este creo sí por ahí está el comentario de que esperaron mejor por allá ya no regresaron a a a a Tenochtitlán y y pues eran altos algún creo que la mayoría tenían que ser altos para poder cargar un poquito más de cosas en los compartimentos que llevaban cargados a lo primero que me dice sí hay referencias de ello pues los postecas venían cada determinado tiempo no podían llegar en cualquier día y de hecho no llegaban de sorpresa tenían que esperar un día que fuera propicio para ello los postecas regresaban de noche en un día ali porque las cosas que traían entraban en casa entonces bueno cuando en lo que ya se acercaba el día ali o chicome ali o c ali que sería alguna de esas casas no se adelantaba un mensajero para avisar que ya vienen los postecas y les hacían un gran banquete y un gran recibimiento de hecho las familias de los comerciantes hacían ofrendas porque era muy fácil que pues los asaltaran los mataran en fin bueno no muy fácil que lo logran pero sí que buscaran asaltarlos los mismos comerciantes hacían ofrendas donde un día antes al salir de partir se lavaban el cabello se atabía muy bien y después no volvían a lavarse el cabello estamos hablando de que esto podía durar 40 días y dice el padre Sagún se echaban agua se mojaban se lavaban el coyote el cuello lo que quieras pero no el cabello había familias de los postecas que ofrendaban como lo mismo para que el comerciante llegara con bien porque estaban expuestos a muchísimas cosas ¿no? peligros imagina a muchísimos peligros entonces sí claro pues nosotros cuando salimos siempre estamos expuestos a muchas cosas también ¿no? es eso se va quién sabe dónde ¿no? se fue a la de Amayo se fue a Totihuacán andan en este en el jepe ahí en la sierra Tarahumara en fin bueno este pues sí los animales depredadores coyotes este excelente ejemplo también claro Benjamín tienes toda la razón si no ese peligro siempre hubo hasta incluso cuando los españoles que eran muy muy este avesados también padecieron mucho incluso las tribus chichimecas que se encontraron en el camino de de tierra adentro cuando se empezó a trasladar el material de Zacatecas de San Luis de todas esas partes entonces este quiero imaginarme cómo qué armas qué armas portaban los los puestecas deberían de tener a lo mejor un arrotito de perdida ¿no? para defenderse de algún animal X ¿no? en este caso el ejemplo del coyote pues había otros ¿no? probablemente justamente y qué bueno que lo retomas justamente yo le hacía le daba hace un momento mire me voy a centrar ahora en la imagen que está en línea tal vez es más fácil verla como aquí se ve en la imagen de la derecha que está esta arma deteniendo el cacaxle esta arma está dentada en la parte de abajo pero recuerden que ellos no van solos o sea van sus tamemes va gente mirando y protegiendo los puestecas de hecho la palabra puestecas todavía mi papá porque yo soy de la región de Cato Michichimeca de Tolimán yo vivo en Bernal pero aquí estamos una comunidad una comunidad indígena pequeñita pequeñita que incluso estamos ya reconocidos en el nivel gubernamental un poco porque pues hay cualidad indígena aquí somos alrededor de unos en total en total así como unos 200 o menos pero están distribuidos en barrios que ya estamos mezclados entre mestizajes y todos todavía somos también un tanto mestizos pero conservamos tradiciones costumbres incluso tenemos nuestro representante indígena y bueno la palabra puestecas mi papá la usaba mucho porque él se habilitaba como albañil los fines de la siembra después de esta temporada y se iba a México se iba a Querétaro a los lugares a donde podía ganar un poco de dinero porque el ciclo agrícola de siembra que es toda esta temporada como de un mes o más que vienen las lluvias ahorita en el verano que ya va a entrar entonces él siempre decía le decías a algunos que le compraba alguna cosa o sea puesteca era regateador o carero más bien era muy carero esa es puesteca le decía y pues me acuerdo de esa palabra y tenía otra también para los albañiles que ahorita no recuerdo todavía algunas palabras las usamos comúnmente y ni cuenta nos damos pues incluso como el aguacate el metal el molcajetel que todavía las usamos pero ya con el acento muy españolizado claro tenemos muchísimos nahuatlismos oye Benjamín pues qué interesante la región donde tú estás Tolimán yo tengo mucha familia en Querétaro mi papá está allá mis hermanas esta zona en la que tú estás es donde se hacen las peregrinaciones todavía en torno a la Peña Bernal como guardiana y que están reconocidas por la UNESCO como patrimonio inmaterial todo ese círculo en torno del Cerro del Frontón el Cerro del Zamorano pues es una región chichimeca de una trascendencia de peregrinaje muy importante de hecho los que los que le llame la atención esto hay un video que se llama Otomí y Chichimecas suben la Santa Cruz a la Peña de Bernal está muy padre Luiselina muy bien arrado y todo muchas gracias entonces y pues somos parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que está declarado por el documento me parece así es pues te agradezco muchísimo esas esas intervenciones me quedo sobre todo con esta última parte de cuando hablabas de los peligros de los animales claro porque o sea el Pocheteca donde donde duerme donde va a ir pasando noches hay zonas en las que llegará a los grandes pueblos y podrá tener podrá tener otros espacios pero pues muchos días son son en en el monte bajo las estrellas es que le imaginase a un Pocheteca como lo fue Conín en que llegaba con los chichimecas que eran bravísimos pero no con todos pues él tenía yo creo que si su nombre significa escándalo ruido yo creo que él era así que muy animoso quiero entenderlo así y pues tenía contacto con veintitantas familias aquí en el en Antamaché que fue en la cañada en este en Querétaro conocida así como la cañada o el marqués ahora entonces él cómo se comunicaba y cómo cargaba cómo intercambiaba en este caso en la Peña de Bernal existen existieron talleres de elaboración de puntas de flecha navajas y todo eso de obsidiana entonces con todo eso comercializaban con las flechas con los arcos flechas pieles de animales este frutos silvestres que tal vez porque somos en la zona donde todavía recolectamos los frutos silvestres como el garambullo el guamichiri y alguna otra frutita mira ahí acabas de mencionar otro punto importante un poxteca y esos tamemes tenían que saber qué puedes comer en cada región porque no en todos los lugares hay lo mismo me recuerda también el paso de cortés por Iztapalapa donde escribe en sus cartas de relación que conoció las cerezas de las indias que fueron esas cerezas de las indias pues los capulines que los conoció en su paso por Iztapalapa entonces si yo me voy hacia Hidalgo hacia Querétaro voy a tener garambullos que son estos frutos de cactus que no voy a encontrar jamás en Veracruz no pues nunca no voy a encontrar tunas en Tabasco tal vez en Puebla en el cerro en algún lado ahí debe exacto Cholula por ahí bueno pues miren qué interesante todos estos elementos de lo que un comerciante debía saber ah claro porque eran personas muy ricas en conocimiento sus familias eran pues familias también pues muy poderosas en el sentido de que imagínense todas las cosas que tenían todo lo que lucían todo lo de otros lugares lejanos ¿no? bueno pues te agradezco mucho y me voy al comentario de la Malinche para no dejar esto ahí este a la mitad pero muchas gracias Benjamín Pati Gutiérrez dice se supone que Malinche obtuvo su facilidad de aprender idiomas porque fue vendido un comerciante la Malinche es vendida porque bueno muere su padre la mamá se vuelve a casar tienen un hijo que pues es como el heredero de este hombre que también tiene cierto cierto padre cierto linaje la Malinche como que le estorba y se habla de que al morir una esclava de esa familia hacen pasar porque por la Malinche como que murió la Malinche en realidad la venden a un comerciante y bueno pues la Malinche va a dar tanto a zona maya como a zona totonaca y fue vendida de señor en señor y bueno pues algo bastante bastante difícil ¿no? hasta que pues llega con con Cortés y vemos ahí una historia también tremenda ¿no? con esta mujer que que difícil situación debió haber vivido al perder al padre al tener pues este sentimiento ¿no? de ser un estorbo para el padrastro y de ser vendida de ser llevada de de su hogar alejada de su hogar y luego pues de uno en de uno en otro hasta que Cortés pues se queda con ella ¿no? le dan al parecer veinte veinte mujeres diecinueve las da a su ejército son las primeras familias de San Juan de Ulúa en Veracruz pero él se queda con la malinche que llama mucho su atención y bueno pues de ahí como ella sabe hablar diferentes lenguas se vuelve esta traductora de Cortés es ella quien se está dirigiendo al pueblo entonces ella se convierte en un símbolo de poder y finalmente pues el pueblo se dirige a ella ella al pueblo tiene un un lugar alto especial comodidades que no había tenido antes yo me atrevo a pensar que en algún momento la malinche hasta pudo haberse enamorado de Cortés aunque claro después ya sabemos todo lo que pasó Cortés con la esposa y mujeriego por todos lados y luego la casa con otros soldados en fin pero esta parte al inicio cuando ella arriesga su vida cuando ella se va al mercado cuando ella le dice a Cortés no te van a matar en Cholula y Cortés entonces planea con ella la estrategia de decirle al pueblo mandar avisar que quiere reunir a todos los gobernantes a todos los capitanes de guerra para hablar con ellos ofrecerles una alianza cuál era buscar tenerlos a todos en el mismo lugar para rodearlos y matarlos a todos y entonces dejar a los ejércitos sin cabeza y se dio tuvo lugar ahí la matanza más grande de la que se ha tenido noticia a lo largo de la historia como esa matanza civil entonces fíjense todo lo que pasó todo lo que sucedió para pues para salvar ahí a Cortés entonces yo creo que sí en algún momento pues pudo haber ahí un cierto afecto Eva Luz dice los poxtecas no sólo iban por productos también veían en qué regiones podían encontrar guerreros y gente que apoyara a los mexicas en su labor de expansión Eva claro 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 ahí has has tocado otro punto bien padre en esta forma de entender que los mexicas van a vivir del tributo los templos mayores de los mexicas están dedicados a dios dioses Tlaloc y Huitzilopochtli Tlaloc es agua sin agua no tenemos vida no tenemos nada Huitzilopochtli es el dios de la guerra ¿cómo conseguían los mexicas todo lo que querían? conquistando pueblos entonces se conquistan esos pueblos y les secuestran a sus dioses había cárceles de dioses en el templo mayor entonces esos pueblos tienen que mandarle tributo a sus dioses pero además se dejan unos embajadores ahí en esos pueblos conquistados esos embajadores van a encargarse de que pues esos pueblos adoren a los dioses mexicas manden tributo y van a estar colectando todo ¿no? como dejarles una oficina del SAT ahí los poxtecas van a aprovechar esos lugares que ya son pueblos que han sido conquistados por los mexicas para correr a lo largo de esas redes de intercambio los distintos productos también son mensajeros y también por supuesto pues van a estar apoyando la expansión mexica porque es una forma de haber este pueblo que tiene que entregar que se lleva que falta y son guerreros ellos finalmente Carolina pregunta ¿por qué no se mojaban el cabello? es una ofrenda es una ofrenda de eso claro llegando a Sahum les leo esa parte también es del libro nueve donde habla de cómo no se volvían a mojar el cabello como ofrenda para que no les pasara nada o sea es como un último baño y se van y se pueden lavar el cuerpo ¿no? el cuello pero ya no el cabello inclusive miren aquí ay espéreme ya me la salté en esta que está no como como bueno en esta misma aquí podríamos pensar en que hay una cabeza de jaguar como yelmo de la cual sale la cara del señor cuatro perros y aquí esta parte del tocado hasta podría ser como como en parte peinado podría ser ¿no? dice Benjamín y ahí la leyenda de Zicalatzin el gigante tlaxcalteca no recuerdo la leyenda no sé si tenga que ver con el conercio este Benjamín pero bueno miren voy a voy a andar en los portecas llegando al texto de Zagún ahorita le adelantamos un poquito y denme chance ahí de llegar a la parte ¿saben? en donde vamos a ver más ejemplos de esto y del Mecapal y de todo en las fotos de la maqueta de Tlatelolco que está en el Museo Nacional de Antropología ahí vamos a verle más bueno estábamos con evidencias de otros productos en diferentes lugares y aquí pues hablando del cacao tenemos un árbol de cacao en un mural de Tepantitla en Teotihuacán Estado de México Teotihuacán no tiene en absoluto el clima para cultivar cacao este mural que se ha conocido como el mural del Tlalocan o el mural del juego de pelota en uno de los palacios en torno a la zona arqueológica nos muestra pues tal vez esa montaña con agua que se ha concebido como el Tlalocan donde hay peces maíz mariposas personas que cantan que bailan muchos recursos y entre ellos esta planta aquí le estoy señalando con el cursor a la derecha avena color que lo que tiene son semillones de cacao fíjense que bonito está seguramente conocen este mural y hay una copia del mural en el Museo Nacional de Antropología y en el Museo de la Pintura Mural miren aquí está este gran cerro de los mantenimientos ubiquen acá al final no está como rodela también con peces aquí está esta curvita la estoy señalando con mi cursor en esa curvita está la planta de cacao aquí lo tienen a color una representación maravillosa miren aquí acercándola claro también vemos estos jugadores de pelota este creo que ahí ya no se ve el cursor porque lo tengo en zoom pero se ubican las mariposas como en el centro hay un personaje con los brazos hacia atrás como ejercitando su cuerpo arriba hay jugadores de pelota arriba a la derecha aquí hay unos que parece un juego que bueno cuando yo era niña aquí le llamábamos oleadas el agarrarte de las manos de otro compañero pero pasando la mano por abajo de las piernas agarrar al otro y bueno eran unas caídas bien sabrosas corriendo jugando así pues esto se interpretó como el mural del Tlalocan donde abundan las cosas de comida las plantas las flores hay hojas de tabaco bueno no podía faltar el cacao entonces está idealizado en ese lugar el cacao espéreme porque la solté ahí está esta es otra que también está ahí en Teotihuacán pero este está en Techinantitla y aquí vean qué cosa más hermosa tenemos vainilla aquí hay vainilla como se ven en la parte de abajo estas como manitas verdes que simbolizan justamente las vainas está en Techinantitla pero también tenemos la réplica en el Museo Nacional de Antropología ahí están esas vainas verdes que son del norte de Veracruz y a los mexicas les gustaba el chocolate con vainilla con flores de magnolia bueno pues esos gustos había que saldarlos y entonces se necesitaba traer estos productos de lugares pues súper lejanos mencionaron ustedes la obsidiana al inicio vamos hacia atrás en el periodo clásico porque Teotihuacán es del clásico el cerro de las navajas es extraordinariamente bello esos túneles todo todo es obsidiana arriba abajo entrar en esos túneles arqueológicos ver de dónde sacaban estos grandes bloques de obsidiana y que los teotihuacanos intercambiaron obsidiana por lo que quisieron era su mayor recurso sí Benjamín efectivamente también mencionaste la obsidiana pues es que miren con obsidiana se pueden hacer cerca de 80 herramientas puntas de lanza navajillas prismáticas raspadores bajadores uy hay infinidad de objetos así se ven los suelos en la sierra de las navajas porque además ahí mismo se tenían los talleres entonces este yacimiento arqueológico tiene la secuencia más larga de explotación de obsidiana en Mesoamérica la obsidiana es un vidrio volcánico rico en sílice que se produce por el choque no de la lava con agua claro en ciertas condiciones y que bueno pues de ahí salieron cantidad de piezas que llegaron a los confines de Mesoamérica los espejos de obsidiana claro claro que sí los espejos de obsidiana que todavía no se usan para ver el sol que pues nos recuerda esa posibilidad que hayan visto los eclipses con ellos que son el emblema de Tezcatlipoca negro que se dice que se usaban para adivinar el futuro y para ver cosas ¿no? excepcionales y también pues como un espejo reflejante pues aquí tenemos otra evidencia por ejemplo ya que hablábamos de Cholula en Cholula se han encontrado unas piezas cerámicas maravillosas hasta dicen que es la losa en la que comíamos que suma eran las vajillas más caras esta cerámica esta losa de la mixteca poblana que es maravillosa en estos colores se haya nombrado tipo odise bueno pues se ha logrado encontrar en terrenos muy lejanos como puede ser Nicaragua Nicaragua en lengua náhuatl significa hasta aquí llegaron los nahuas a Nicaragua hubo migraciones de Teotihuacán muy grandes López de Gómara menciona que tras varios años de sequía en Teotihuacán pues mucha población se fue hacia el lago de Managua miren aquí estamos hablando por ejemplo las excavaciones que hizo Jeffrey McAfferty en el pacífico nicaragüense o sea nos dice que no hay duda alguna de que esa cerámica que encuentra en Nicaragua es de Cholula pero la distancia entre Cholula y la costa nicaragüense es de 1600 kilómetros 1600 kilómetros de a dónde llegaríamos o de dónde a dónde son 1600 kilómetros o sea si en carro de cuánto tiempo estamos hablando ahora imagínense caminando todo lo que esa cerámica viajó hablan de Teotihuacán y por supuesto Diego claro que sí Carolina dice los espejos para los sueños sí lo onírico ligado también a lo que podemos ver ahí entonces pues evidencias de comercio en la época prehispánica tenemos muchísimas miren nada más que vajilla bueno este cántaro que le han llamado tan precioso este fue por ejemplo de Guatemala la pieza anterior la voy a regresar un momento esto se encuentra en Nicaragua y está en Guatemala cántaro estilo mixteca puebla en cumarcac fechado pues para el posclásico vean 1250 a 1524 y aquí bueno les puse este texto porque la pieza la pusieron en este póster precioso ¿no? de 90 años del Museo Nacional de Arqueología y Etnología el cántaro revela la relación que los quichés mantuvieron con otras regiones culturales mesoamericanas debido a que su manufactura concuerda con el estilo mixteca puebla producido a principios del posclásico entre el 1000 al 1200 de nuestra era desarrollado en el altiplano central mexicano principalmente en las regiones de la mixteca cholula puebla tlaxcala y el centro de veracruz son piezas bellísimas sí la la cerámica este de de la mixteca del valle poblano también bueno fabulosa vamos con otra que es también del posclásico y es la metalurgia y es que en metalurgia en qué lugar tenemos las minas de cobre más antiguas explotadas en época prehispánica y que hoy en día se sigue trabajando cobre ahí donde está esa región purépecha adelante meterio con respecto a la metalurgia en Oaxaca tenemos una representación muy singular en el tesoro de la tumba número 7 de Monterrán se trabajó por los mixtecos la acera perdida la falsa filigrana el martillado el repujado para mí estos fueron artistas porque crearon obras de arte a lo mejor para los demás pues es un tesoro pero para mí es algo único y de una manufactura casi perfecta y sí es bellísimo la tumba 7 pues arrojó tantas evidencias bellísimas que el doctor caso tuvo a bien resguardar que nos hablan de una filigrana maravillosa con oro sacado de los ríos pero hacia el occidente Michoacán de minas Santa Clara del cobre este pueblo que sigue trabajando el cobre martillado diferente allá se dio el cobre martillado sobre todo con la llegada de Tabasco de Vasco de Quiroga y en la zona zapoteca en Oaxaca la filigrana maravillosa estos hilos de oro esos puntitos pegados con calor son magníficos pero pues no todos tenían cobre y ahí surgió también otra moneda con cobre a ver déjenme ir al chat Ana Costa dice Michoacán exacto Santa Clara Pátzcuaro sí Santa Clara bien dice Carolina Benjamín Santa Clara del cobre hoy solo hoy en día solo lo trabajan sí porque por ejemplo las minas de cobre de Sonora pues se usan para cables telefónicos otras cosas pero no hay ese avance en metalurgia ni esa historia cultural tan marcada como la tiene en Oaxaca con zapotecas con mixtecas o como la tiene Michoacán con los purépechas estos cascabeles de cobre son fascinantes entonces que sucede también cuando te encuentras hachas de cobre bueno se ha hecho el comparativo de decir que las semillas de cacao eran como traer cambio y las hachas como traer billetes bueno tal vez muy a grosso modo pero un hacha de cobre era un hacha de cobre estas hachuelas valían una fortuna se hicieron con cobre nativo que era vaciado fundido y vaciado en moldes de piedras adelante de hecho el uso del cobre entre los purépechas de Michoacán se presume fue utilizado para la guerra para combatir a los mexicas y que esa fue una un impedimento para que demandaran tributo tácitamente los mexicas a los purépechas hay otro segundo tesoro muy importante en Oaxaca que se encontró en la villa de Sachila en los años 60 por el arqueólogo gallegos desafortunadamente solamente tenemos fotografías porque están bajo resguardo todavía no se exponen al público desde 1960 es decir más de 60 años bajo resguardo de Lina ojalá y en algún momento lo pudieran exponer para que tengamos ese privilegio de conocer físicamente los objetos ojalá ojalá que sí y por supuesto pues los mexicas nunca lograron conquistar a los purépechas pero les interesaban muchas cosas de ahí y el cobre era una de ellas este cobre nativo que servía se habla de que muy probablemente los pectorales te deslumbran como enemigo con el sol bueno estas achuelas de cobre en la descripción de la fraipuan de torquemada sobre el tianguis en México menciona que se usaban para comerciar pero afirma que la práctica más habitual es la de trocar unas cosas por otras como cacao y cierto tipo de mantas así como a otros objetos que describe como monedas de cobre casi de hechura de tau te de anchor de tres o cuatro dedos y planchuela delgada unas más y otras menos donde había mucho oro bueno aquí tal vez entendiendo como un cobre con la posibilidad de llevar oro de forma nativa porque no hubo aleaciones en la época prehispánica aquí no no tuvimos una prehistoria con edad de bronce y edad de hierro para nada no no va por ahí pero bueno pues aquí la descripción de que fue usada como moneda pues es interesantísima déjenme ver aquí este por la hora miren vamos a hacer aquí una pausa para tener nuestro break nada más les pido a todos como les había mencionado para tener nuestras evidencias ante sector si son tan amables de abrir su cámara y de dejarla abierta un momento porque no cabemos todos en una sola captura de pantalla entonces tengo que hacer dos no me la cierren luego luego porfa déjenla abierta un momentito me estoy esperando a que abran más cámaras para poder hacer las dos capturas ahí voy ahorita con la primera y les digo no me la cierren para que no se muevan las las caritas o los nombres y hacer la segunda y bueno ya después haremos otras a lo largo de la sesión a ver regreso a zoom voy con el segundo bloque y voy con la segunda captura bien pues aquí entonces vamos a marcar nuestro receso volvemos a las ocho veinticinco voy a detener la grabación muy bien pues retomamos nuestra presentación estábamos aquí hablando de esas hachas de cobre que servían para pagar objetos esas evidencias de comercio vamos con otra más que al inicio cuando hice la pregunta alguien mencionó conchas y caracoles marinos en zonas de montaña uno de los más bellos ejemplos que tenemos son las placas de espondilus usadas en la coraza de tula estas balbas son bivalvos los balbas se encuentran en el pacífico mexicano a más de 40 metros de profundidad y no solo en el pacífico mexicano fíjense que en ecuador y perú eran moneda eran moneda de cambio de caras sacar en apnea puseando en apnea sin equipo escuba como lo hacemos hoy en día sacar esas conchas tocarlas para poder identificarlas con esas protuberancias bueno pues cuando se encontró en el palacio quemado la coraza de tula pues esto causó sensación más de mil pequeñas placas de concha marina además de caracoles del género oliva estos de aquí abajo esta concha naca cocidos en hilera seguramente en un soporte de género más que de tela pues son uno de los ejemplos más bellos del trabajo de concha pero sobre todo encontrados pues en tula hidalgo posclásico temprano toltecas lejos del mar bueno hoy en día de hidalgo a veracruz hay una cercanía tremenda con esta maravilloso llego uno a costa esmeralda de volada pero caminar hasta allá no está cerca y regresar con esas conchas no es sencillo miren qué maravilla de concha la coraza posiblemente más temprana que ese apogeo y abandono era parte de una ofrenda ritual muy compleja que incluía otros caracoles y otros objetos en lo que sería considerada la segunda sala del palacio quemado probablemente muy muy probablemente sitio de reunión de de guerreros ya saben que pues está este gran comparativo ¿no? con Chichén miren las conchas las contas son maravillosas esa talla esas oquedades pequeñitas para poderla coser y aquí los caracoles oliva que penden de ella estas fotos son fresquecitas ¿de dónde? pues del Museo Nacional de Antropología recuerden que en la categoría de museos tenemos como museos nacionales aquellos museos en los cuales se exhiben las colecciones más importantes para la nación de un tema en particular por ejemplo en Tepotzotlán Estado de México está el Museo Nacional del Virreinato en Santa Clara del Cobre está el Museo Nacional del Cobre ¿qué otro museo nacional me pueden mencionar? a ver conocido coloquialmente como Casillo de Chapultepec ¿qué museo es? Pati dice el de arqueología bueno es este el Nacional de Antropología el de Historia exacto Diego y Ana el que le llamamos Casillo es el Museo Nacional de Historia entonces la colección que se tiene aquí ¡ay! Evaluz el Museo Nacional del Píter claro en Guamantla Tlaxcala la colección de Rosete Aranda excelente bellísimo ejemplo bueno las fotos que están viendo aquí son del Museo Nacional de Antropología donde vamos a tener la colección más grande de piezas arqueológicas de todo el país la segunda colección más grande hablando de piezas arqueológicas ¿saben qué museo la tiene? ¿dónde está la segunda más grande? ¿dónde está en el Museo de Arqueología de Dombi en ese museo se exhiben piezas huaztecas totonacas y olmecas el de Jalapa claro Ana el de Londres no Diego ¿cuál de Londres? está bien que los British tienen yo creo que la colección arqueológica más grande del mundo pero no ya hablaba de colecciones legales nacionales en nuestra patria es el de Jalapa el Max el Museo de Antropología de Jalapa bueno estas fotos son del Nacional de Antropología de la Ciudad de México aquí les puse como texto que los poxtecas por ejemplo regresaban a México a Tenochtitán cargados de diferentes productos son varios ya lo habíamos comentado que solo los nobles podían adquirir como estas conchas de mar y de hecho fíjense como aquí en la sala del Museo Nacional de Antropología esta es un espondilus la podemos relacionar muy bien con la coraza ahora fíjense muy bien en esta pieza que dice sal porque pensamos que el señor cuatro perros trae sal la cerámica salinera ya se dieron cuenta que hay unas marcas en el barro y el barro es de muy mala calidad ¿por qué? porque estás empacando sal ¿cómo llevas sal? si eso se moja en tela en una canasta pues se puede hacer pedazos ¿no? bueno no pedazos se disuelve y adiós sal esa cerámica se va a extender para colocar ahí la sal de grano y después se va a cerrar como si hiciéramos un burrito por decirlo de alguna manera pero esa cerámica tiene cierta humedad se va a aplastar se va a cerrar con una tela la impronta de la tela queda marcada ahí y para obtener la sal pues esto es muy sencillo rompes ese envase y se tira como por ejemplo el barro de las piñatas el barro de las piñatas es un barro muy corriente no está hecho para otra cosa más que divertirse romperlo y que caigan las cosas ¿no? esos tepalcates pues no importan entonces por eso es esa calidad y es fácil de distinguirla es muy bonita esta cerámica del lado derecho en esta vitrina que nos habla de los postecas y las rutas de comercio obviamente tenemos la sal en la costa entonces fíjense como aquí estamos viendo la cerámica salinera en la costa las conchas espondilus por acá vienen estas puntas de flecha y bueno diferentes productos ¿no? de naturales o manufacturados de tantas regiones y aquí están las hachas de cobre los caracoles trompeta que son más que necesarios en la ritualidad mesoamericana pues eran un objeto obviamente que había que traer del mar pero imagínense lo que costaría una piel de jaguar o sea no estamos hablando de 10 cacaos por una piel de conejo ¿no? que por ahí han calculado algo así no pues estamos hablando de cosas mucho más complejas en este mismo mapa del museo de antropología tenemos la turquesa pero miren la turquesa hasta dónde dicen que muy al norte ¿qué tan al norte? ¿de dónde venía la turquesa? ¿alguno de ustedes recuerda dónde están los yacimientos de turquesa? adelante material en Nuevo México en Nuevo México efectivamente y en el chat tenemos Guatemala Chihuahua Nuevo México no son para el norte Chihuahua Nuevo México Texas bueno en esa zona hay muchos yacimientos al sur de Estados Unidos claro imagínense qué tanto valor tendría que hasta los pequeños pedacitos esas tecelas de turquesa se utilizaba hasta la más mínima cuenta los huicholes de hecho en Occidente usaban tecelas de turquesa y de otras piedras pero con la llegada de la chaquira los famosos avalorios que llegan de Asia en el virreinato pues empezaron a pegar las chaquiras claro antes de cristal ahora son mucho de plástico con cera de campeche y se olvidaron de las piedritas de colores naturales entonces el trabajo el costo todo era más sencillo pero pues aquí podemos ver algunos elementos de esa turquesa que si acercamos por ejemplo aquí este fragmento de un disco cubierto todo con mosaico de turquesa este apareció en la ofrenda noventa y nueve del templo mayor los números corresponden a conforme se van hallando las ofrendas esta fue la noventa y nueve no aparecer miren nada más el trabajo como separando incluso los colorcitos de las turquesas lograron estas representaciones este guerrero aquí trae sus flechas logran ver las flechas las trae en la mano incluso su peinado su tocado los amarres es fabuloso una pieza hermosísima entonces pues todo esto nos está hablando de esas rutas comerciales de los poxtecas ahora hacia el soconusco ¿dónde está el soconusco? ¿qué es el soconusco? ¿dónde está esa región? ¿dónde está el soconusco? Chiapas claro exactamente Pat y Diego de Chiapas traían otro producto al igual que el cacao grijalva que tiene denominación de origen protegida pues este también y es el ámbar el ámbar de 11 municipios del norte de Chiapas sobre todo Simojovel Palenque tiene esta denominación de origen hay peces prehispánicas con ámbar aquí lo podemos ver el jade que bueno en el Salvador sigue habiendo gran explotación de jade las pieles de jaguar de ocelote marday tigrillo plumas de quetzal y de otras aves entonces vean toda esta red de intercambio las plumas de quetzal que se habla de que no se podía matar al quetzal por quitarle las plumas de su cola y aquí podemos ver nosotros por ejemplo como esta Moctezuma segundo vean aquí su tilmatli sus cacles todo bien ataviado y trae un tocado de plumas en el brazo aquí su hipali o equipal su trono un arma que vean ustedes como termina dentada como el báculo de los poxtecas para sostener el cacáxtle y está sobre un petate junto a su trono de equipal aquí llegamos a las fotos maravillosas ahí sí fotos maravillosas las tomé yo no fotos de la maravillosa maqueta no me quedaron maravillosas las fotos pero se alcanza a ver fotos de la maravillosa maqueta del mercado de Patelolco que tenemos en el museo nacional de antropología y empezamos aquí a ver las referencias de este tianguis y mercado que tianguis es prácticamente un agotismo de tianguis el tianguis es en un día específico en un lugar específico el mercado es más establecido ya como fijo bueno pues es que el espacio estaba fijo estaba delimitado para ello pero diario era un ir y venir de canoas y un acomodamiento de estos pues mercaderes para intercambiar por truck ahora en esta parte de la maqueta aquí podemos ver un tameme con un mecapal cargando una canasta miren ahí ya lo acerqué un poco pueden ver como de la cabeza trae el mecapal que sostiene este canasto piensen en varios como este ejemplo que mencionaban de los pajareros varios cargados a la espalda bueno pues sucede que en Tlatelolco podías ir a comprar tu mercado y pagarle un tameme para que te lo lleve a tu canoa por supuesto o a donde fuera necesario y como vemos el uso de petates en el suelo y de estas cajitas de madera obviamente ensambladas no con clavos y el orden de los productos pero ¿qué pasaba? además de haber tamemes que carguen el mandado ¿qué otras personas había? tenemos ahí vendedores compradores y tamemes ¿quiénes más estarían ahí? ¿qué otros personajes se necesitarían para que funcione correctamente un mercado? ¿qué podía pasar en un mercado? vigilantes muy bien Eva guardias sí Diego los que controlaban las ventas exactamente Benjamín inspectores bien José Luis porque había que establecer precios disputas que requieren mediador totalmente de acuerdo Thalía bueno los vendedores partimos de ahí de ahí Cris ¿cómo están aquí los vendedores? los tianguis entonces tianguis como tal la palabra tianguis son muy importantes para los pueblos y son en días específicos y lugares asignados José Luis dice cobradores de impuestos no claro el SAT tiene su historia pero por supuesto aún en un tianguis vamos a ver cómo los que venden hierbas están de un lado todos los que venden jitomates están en otro los del pescado no están revueltos están por otro lado y se habla de que al mercado de Tlatelolco llegaban los más diversos productos por ejemplo chiles de la región huasteca poder encontrar vainilla de Veracruz bueno aquí no le gusta ir al tianguis yo desde niña soy feliz en el mercado me fascina y si encuentro una fruta que no conozco la quiero la quiero probar la compro bueno es el encanto del tianguis y hacer tus marchantes y ya sabes a quién le compras qué o cual cosa es una distracción es una maravilla ir al tianguis a quien no le gusta ¿no? andar en en el tianguis bueno la plaza en la que estaba el mercado de Tlatelolco que estaba pegada al templo mayor prácticamente estaba delimitada por edificios rectangulares estos edificios tenían portales que fungían como cámaras de justicia donde se regulaba el comercio y se vigilaban las buenas prácticas de intercambio a través de tres jueces que se encargaban de resolver cualquier problema pueden ver ustedes la plaza aquí atrás reconstruido ese pórtico están las tres autoridades y miren aquí hay un vigilante con una lanza este está más tremendo porque trae su chimali su escudo y su macagüil ¿no? entonces están los vigilantes armados está ahí la policía cualquier situación aquí están estos tres jueces para ver qué está sucediendo qué problema hay y mantener el orden en el mercado entonces bueno pues este es un detalle importante porque yo les quisiera preguntar a ustedes si han visto en algún mercado que haya un un aparato de control por cualquier problema que pudiera suceder ¿qué podemos tener de reminiscencia de esto para regular el comercio? hoy en día no tendríamos problemas de cuántos cacaos me dio o cuántos cacaos le di pero ¿qué sería la continuidad de esas problemáticas? ¿qué espacios hay en el mercado donde se puede verificar algo o reportar algo ¿no han visto básculas? para las básculas pues para ver si me dieron kilos de a kilo ¿no? porque compro un kilo de frijol y voy y lo peso y ay caray como que le faltan doscientos gramos ¿no? la profeco claro para ti por supuesto seguimos teniendo problemas en el mercado en los tianguis dice talía hay mesas directivas de los colonos y ellos pueden ser mediadores muy buen ejemplo talía yo si quiero ir a vender no sé mis discos mañana el tianguis de los miércoles ¿no? no puedo llegar y poner ahí mi puesto porque se me ocurrió tengo que ir con los organizadores por los que controlan eso y ellos ya me van a decir bueno ¿cuánto pago por mi puesto? ¿en qué espacio lo puedo poner? pagar un permiso para ponerme ahí exactamente y al final igual que todos levantas tu basura dice Benjamín ahí es donde a ojo de buen culero los que controlaban las ventas de intercambio claro entonces fíjense cómo estos espacios de control y vigilancia que tienen los mercados mexicanos tienen un antecedente prehispánico tremendo o sea las buenas prácticas se han buscado desde siempre en el mercado se acomodaba creando pasillos para los distintos géneros de mercancías que llegaban y oficios que se ofertaban había vigilantes que garantizaban el oro aquí están las serpientes aquí atrásito los 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 bueno pues de este lado hay productos animales pero aquí en el texto yo les anoté oficios mercancías y oficios cristina jalal dice pero si existían pesas o cómo vendían los gramajes no no las pesas serían el ejemplo contemporáneo o a partir del virreinato la regulación sería cuánto cacao le di por qué no no puede valer más de tanto o un conejo un guajolote y si hay alguna duda de me está pidiendo tanto cacao por qué ah bueno pues ahí intervienen las autoridades serían jueces de las horas de trabajo la abundancia del producto en la localidad del portador el peso durante el transporte la real utilidad del producto claro en qué estado está no me vendiste un guajolote que está todo enfermo ya me di cuenta y lo regresé cualquier problema que pudiera a ver los gramajes ya son a partir del virreinato o abrir una cerámica salinera que trajera nada de sal se imagina como las papas sabritas la bolsa que la plaza se trae dos bueno pues todo esto se tendría que estar reportando vuelvo al punto mercancías y oficios yo tengo uno como ejemplo a ver qué otro me pueden dar ustedes hay mercados donde todavía te encuentras a los tejedores de mimbre y si tienes sillas con el respaldo de mimbre pues las tienes que llevar con ellos o decirle a la persona ve a mi casa para que me repares mis sillas de mimbre o mi mecedora de mimbre les ha tocado verlos también le llaman bejuco luego se tienen su letrero y ahí vienen con sus fibritas naturales y ponen su letrerito de se reparan sillas de bejuco ese es de los pocos oficios otro oficio que encontramos en los tianguis y que está al borde de la extinción son por ejemplo los afiladores porque eso de estarlo casando aquí pase por tu casa bueno donde yo vivo es un fraccionamiento en el estado de México no pasa el afilador no saben la falta que me hace donde yo crecí de niña pues ya sabíamos qué días pasaba el afilador y si no pasaba o no estabas en el canquis del jueves ahí estaba en tal esquina el afilador y todos ahí con las tijeras con los cuchillos bueno con esa facilidad ¿no? de llevar afilar tus cuchillos que por más que tú compres un afilador y ahí estés andando el cuchillo pues no quedan igual ¿no? maravilloso y ya está justo a las tijeras otro oficio pero ya muy muy al borde de la desaparición serían los paragüeros ya no hay paragüerías ya hoy en día pues son artículos de púsese y tírese pero también son parte de los oficios dice Cristina así maestra aquí vienen a la casa y nos ofrecen este oficio y es bien cobrado como debe ser y es una maravilla Cristina o sea que te eso que las tijeras ya quedan todas flojas y ya no corten nombre horrible el afilador era súper común Eva Adrián que bueno que ya te pudiste conectar excelente te gustó bienvenido algún otro oficio que subsista en los mercados mexicanos ya mencionamos la reparación de sillas de bejuco ¿qué más? ¿qué sería un oficio más que una mercancía en un mercado mexicano? el bolero claro sí uno aprovecha muchas cosas en el tianguis muchas cosas y hay boleros que aprovechan los tianguis muy buen ejemplo también a punto de desaparecer el escribano uy sí ya ya pero todavía los hay en los pueblos las curanderas muy bien Cristina las curanderas ¿por qué? porque puede ser que yo vaya y compre té de sacate limón o té de monte o lo que quiera té de tila pero también puedo ir con la hierbera o con la persona o con la persona que está ahí para pedirle pues que me haga un remedio para tal o tal cosa Carolina pregunta de la paraguería paraguas las sombrillas los que arreglan las sombrillas de hecho yo necesito uno me urge y ya no lo ya no lo consigo José Luis dice el merolico los pajareros es que el tianguis el mercado y el tianguis pues no solamente son en escenarios de compra venta sino que son escenarios donde puedes distraerte divertirte y adquirir un montón de cosas porque también hay los que venden globos juguetes digo en términos más contemporáneos pero aquí estamos haciendo pues este símil con lo prehispánico aquí tenemos las cajitas como esos vendedores de aves que ya mencionaban cuando hablábamos de los cacaxles y este punto que no debemos de olvidarlo es que sobre todo los mercados tienen esta gran importancia porque aquí se venden tanto productos locales como otros traídos de lugares lejanos productos locales en el mercado de Tlatelolco podríamos pensar en tunas nopales pero tal vez no en iguanas porque aquí no es tierra de iguanas sin embargo son muy consumidas en la época prehispánica que otro producto se les ocurre que podrían vender en el mercado de Tlatelolco en la época prehispánica que no fuera de aquí que no fuera del altiplano ay Benjamín acaba de mencionar los tejedores de tapetes de tule excelente claro los petates claro y se siguen vendiendo los petates comprar tus petates Adrián Jiménez dice pescado por supuesto se sabe que hayan pescado de regiones muy lejanas Cemeteryo adelante que gustas comentar se podía comercializar con este con los venados con conejos con por ejemplo el las tortugas muy bien sí muchas gracias colorantes adquirí tu grana cochinilla Adrián dice dependía mucho claro cada región va a aportar algo Bernal Díaz del Castillo este soldado de Cortés describe la impresión que le causó el mercado a los españoles y él nos dice cuando llegamos a la gran plaza que se dice de Tlatelulco como no habíamos visto tal cosa quedamos admirados de la multitud de gente y mercadería en ella había y del gran concierto y regimiento que en todo ello tenían ¿a qué se refiere el gran concierto? ¿qué nos está queriendo decir? porque en otros casos y con otros cronistas lo tengo más explícito ay déjeme perdón se cortó estoy haciendo la última captura aquí para tenerla ahorita me regreso nada más la guardo es que me gustó ahí con esa cita denme un segundito la guardo y estoy con ustedes ahí está mi captura ok y ya cierro Emeterio adelante el gran la gran cantidad de personas que intercambiaban sus productos ¿cuál es el concierto hoy en un tianguis? ¿qué se escucha en un tianguis? a ver voy al chat ya pusieron muchas cosas llévelo, llévelo, pásale, pásale el regateo claro ese llévelo, llévelo, pásale, pásale el chismerío todas las bocinas a todo lo que dan música sí, claro todos los sonidos que se llevan que se mezclan a ver voy arriba organización ruido, sonido todo está bien organizado bullicio ajá bullicio ruido de animales orden en la colocación de los productos cacofonía como la expresión bien orquestado a la algarabía que se escuchaba de los mercaderes y compradores sí, sonidos que se mezclan el vocerío la música barabara pásale güerita así claro por supuesto exactamente pues eso ha existido en todo momento y les llamó la atención a corteza Bernal Díaz del Castillo todo toda esa romería con ese bullicio que estaba ahí fíjense nada más tenemos este mural que pinta Diego Rivera en Palacio Nacional el tianguis de Tlatelolco bueno aquí donde estoy poniendo la flecha se ve la gran calzada que va del del centro ¿no? hacia Tlatelolco estas calzadas hubo una parte que excavó si mal no recuerdo Fomar y Cruz Pallés hacia la basílica entre calzada de Guadalupe y calzada de los misterios parte de de una calzada prehispánica que tenía entre 20 y 40 metros de ancho ahí está el lago de Texcoco y bueno como vemos aquí a uno de estos de estas autoridades fíjense muy bien de lo que hemos estado platicando aquí están los los este apes como van cargando los petates pero fíjense justo aquí donde estoy señalando cargado hacia el lado izquierdo aquí hay un tameme con un cacaxtle y ya ven que estuvimos leyendo esta cita de Sahagún de de como a los poxtecas los enterraban ¿no? perdón los amortajaban en un cacaxtle ahí va con su mecapal lo voy a ampliar yo creo que esta imagen es buenísima para que quede claro esa parte vean como está el mecapal en la frente y lo está agarrando y como viene atrás ese armazón con lo que lleva ya se fijaron y aquí adelante pues hay un niño con otro pues mecapal cargando algo más flores aquí las mujeres escogiendo cosas ¿no? ¿no? falta el letrero de no mayuge si no compra no mayuge así se describe tal cual fíjate Adrián que sí hay muchas descripciones por eso quiero llegar a la parte de de Sahagún donde habla de ello así se escribe mecapal sí tal cual se escribe mecapal bueno se vendían toda clase de carnes aquí les gustó poner ese recurrente en el nuestro Rivera poner a las aguinime y claro aquí al lado porque no esta persona con un brazo humano bueno ok ¿quiénes son las aguinime? ¿qué está vendiendo esta mujer? que se está alzando el huipil y muestra la pierna sí José Luis sí Eva claro las aguinime son estas mujeres pues nombradas así que que representarían pues a las prostitutas en la época prehispánica que dicen que también andaban en el mercado ¿no? todo todo lo que se podía ahí ofertar sus servicios sí Trista tal cual es el tianguis de Tlatelolco el más grande tianguis de pues el área mexica Hernán Cortés escribe en una de sus cartas de relación sobre el mercado de Tlatelolco lo siguiente tiene esta ciudad muchas plazas donde hay continuo mercado y trato de comprar y vender tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca todavía cercada de portales alrededor donde hay cotidianamente arriba de 60 mil almas comprando y vendiendo 60 mil almas se pueden imaginar qué tamaño de mercado dio Cortés cuál sería hoy en día un mercado que digan es enorme voy al chat excelente sí Adrián dice Tepito Ana Costa la central de abastos la central de abastos José Luis Trujillo Cristán San Juan de Dios claro yo creo que la central de abastos las centrales de abastos en general ahorita toco el punto de la lagunilla San Juan de Dios en Guadalajara es más grande yo creo que una central de abastos el mercado de ropa de meluca en el de San Martín José Luis en Puebla el mercado de Sonora ese lo vamos a tratar aparte Benjamín es muy grande pero la central de abastos es una cosa impactante o sea cuando vas a una central de abastos verdaderamente es algo impresionante Israel Aguilar tengo una duda mencionan que el mercado de Tlatelolco era el más grande pero también el de Tlatelolco que este último se mencionó como el más grande de Latinoamérica hasta los 90 así que ya no sé cuál era más grande yo creo que era más grande el de Tlatelolco por las referencias de Cortés y porque no había tantos cada autor sí claro Adrián ahí también cada autor Tlatelolco no Tlatelolco es Tlatelolco es lingavista es la basílica no no tengo una referencia a Tepeaca Tepeaca Tepeyaca es que bueno tiene tiene que ver se parece se parece el nombre Tepeaca en Puebla sí es muy grande pero yo de verdad pienso que era el de Tlatelolco después en la Nueva España fueron el Parian vamos a ver el Parian Benjamín vamos a ver el Parian porque era una parte del Zócalo perdón donde también se tuvo el mercado del volador salud muchas gracias sí Tepeaca es enorme hasta animales se siguen vendiendo ahí ahora mencionaron la lagunilla qué bueno que lo mencionaron ojo con esto porque es súper interesante y súper importante qué onda con la lagunilla la lagunilla se llama así por una pequeña laguna aquí lo pueden ver ustedes miren al centro de la imagen esto es Tenochtitlán ok todo eso serían así como que las chinampas y las calzadas así en café del lado derecho es agua salada todo hacia la izquierda es agua dulce ok Tlatelolco es este punto si yo amplío aquí este cuadrito el número 22 es este Tlatelolco arriba está Tepitón o Tepito pues de ahí viene el nombre este es la lagunilla esta lagunilla servía para atrancar ahí cantidad de canoas que bajaban hacia el mercado de Tlatelolco para hacia arriba pues estaría la Basílica de Guadalupe Linda Vista toda esa zona entonces uno sale hoy en día del Zócalo y atraviesa la lagunilla para ir hacia la villa entonces la lagunilla esa caleta o laguna es donde llegaban pues esos miles de canoas prácticamente con las mercancías ahí llegan los comerciales entonces fíjense que interesante esa lagunilla a llegar en tu canoa a la lagunilla aquí podemos ver también del Museo de Antropología cómo está esta maqueta del Templo Mayor y justo aquí abajo abajo del mural de cómo está Templo Mayor en medio bueno todo este todo Tenochtitlán pues en medio del lago de Texcoco aquí la calzada que seguramente pues la mayoría conoce el Museo Nacional de Antropología aquí abajo hay una canoa si la logran ver yo sé que es difícil la vamos a ver de cerca pero quiero que vean la pieza vean las dimensiones aquí hay una persona donde estoy señalando dos tres cuatro todo esto es la canoa esta barra es la canoa miren voy a acercar la foto ahí hay una canoa de madera y se colocó ahí pues de manera sensacional enfrente de ese mural está la vitrina donde están los poxtecas lo que yo les mencionaba y bueno pues ahí Cortés también habla de que diariamente se intercambiaban los productos que los mercaderes y los tamemes hacían llegar a través de recorridos terrestres y de incontables viajes en canoa cinco metros dice Adrián si se ve y bien hecha está preciosa la canoa monóxila sí Lorenzo exactamente es Oscar ¿no? así que aparece es así ahorita la vamos a ver si a esa canoa me refiero exactamente recibe ese nombre aquí la tienen esta canoa se encontró en 1959 en las excavaciones que se hicieron entre la calzada de Tlalpan y la calle de Emiliano Zapata y aquí podemos ver esta esta forma de la canoa la parte del frente como aquí tiene el nombre en agua ¿no? el yácat es nariz es la punta el dios de los comerciantes el dios guía la nariz entonces a agua cali como casa del agua yácat nariz ¿no? la nariz de la casa del agua acalmaich mailes es como la mano la base y la parte trasera ay déjeme mover aquí las imágenes acalquish koshli acalquish koshli ¿cómo tiene esta forma como para nivelar ¿no? la canoa está padrísima fíjense lo lo ancho lo largo que es poder transportar una tonelada en una canoa esto es fascinante está preciosa esa canoa bueno el tronco es de agüegüete ahí la ven mucho mejor ahí está la pared de antropología pero quería que la vieran en el contexto de la sala mexica tronco de agüegüete los agüegüetes son árboles milenarios de una madera muy resistente que necesita mucha agua está muy en contacto con el agua el agüegüete se cree que pudo medir hasta 6 metros de largo perdón por 61 centímetros de ancho todo este artículo viene en este texto de las canoas arqueológicas de Mariana Favila Vásquez y bueno pues ahí tienen ahí tienen la ficha vale vale mucho la pena verlo y sobre todo ver la pieza es que es majestuoso entender así el comercio el tianguis de la lagunilla que llegaran las canoas hasta allá seguro han visto esa pieza han leído de ella la conocen ha ido de antropología Benjamín dice que la madera de agüegüete o sabino es la madera más resistente al interferie pues no sé si sea la madera más resistente pero es muy resistente y sobre todo por lo que les decía Benjamín que está donde tú ves agüegüetes es porque hay agua es el viejo del agua entonces es un árbol muy muy en contacto ¿no? con con el agua sin duda alguna una pieza espléndida fascinante ahora quiero que vean esta canoa del lago de Pátzcuaro como tiene una punta todo el largo y la parte de atrás ya se fijaron voy a regresarme a la imagen donde están las partes de la canoa aquí la tenemos esa como nariz toda la la parte alargada y la forma trasera de la canoa como la vemos en la Tepari que es como se llama a la canoa en Michoacán al menos así la registra Hugo Breme este fotógrafo alemán si mal no recuerdo Breme es alemán y la fotografía es de 1914 en la época de la revolución dos pescadores vestidos con camisa y calzón de manta su gabán su sombrero y bueno pues es la misma canoa ¿no? que estamos viendo que se encontró 1959 el Museo Nacional de Antropología es de los años 60 así que bueno pues esta canoa restaurada quedaba perfecto en esta sala casi casi cerrando por el día de hoy bueno el lienzo de Tlaxcala nos muestra también un tatelolco donde podemos ver aquí aves esto pueden ser tamales podrían ser hasta huevos y cómo pues están ya aquí el contacto de las dos culturas aves como codornices guajolotes frutas legumbres frescas aguacates los aguacates son prehispánicos los jitomates y otros productos de los cuales se habla que se vendían en tatelolco son la leña el ocote y la cal no encontré mis fotos de el mercado de Temazcalcingo Temazcalcingo es muy muy cerca de Toluca tengo que buscarlas por ahí en algún lado donde yo he retratado a varios vendedores de cal me consta que en ese mercado siguen vendiendo cal pero bueno les puse esta foto del mercado de Tatsun en Guatemala de venta de cal el ocote en Xochimilco Ciudad de México se vende una cantidad de ocote sobre todo en fechas cercanas a los días de muertos leña hoy en día pues subsistiendo otras necesidades o existiendo más bien otras necesidades por ejemplo hacia Valle de Bravo pues con todas estas cabañas que puedes rentar que tienen chimenea hay mucha gente vendiendo leña en los mercados o casas con chimenea elotes maíz frijol claro carbón por supuesto Adrián por supuesto han visto vendedores de cal ¿para qué se usa la cal hoy en día? nixtamalización claro se sigue hirviendo el maíz con cal para desprender todo ese ollejo claro para nixtamalizar y poder aprovechar de la mejor manera el maíz ahí tenemos la cal esta foto también muy reciente de un recorrido apenas hace pocos días en Pahuatán me encantó ahorita les voy a explicar los productos Cristina Jalal dice para la construcción para alimentos y para los dulces mexicanos excelente Cristina claro cuando quieres hacer calabaza o dulces cristalizados por supuesto para el mixto me imagino que te refieres también a a a la mezcla con con maíz Benjamín Blanca Garza dice acá en Iztapalapa siguen vendiendo cal pues se preparan tortillas a mano excelente miren aquí tenemos por ejemplo ojas de maíz prehispánico frijoles también camote camotli prehispánico ocote aquí está el ocote esto es quelite lo único que no sería como de origen prehispánico se acercó más la imagen son estos este esas raíces de cúrcuma y los ajos porque no había cúrcuma ni ajos pero lo demás pues es prehispánico esto lo vamos a ver mañana mañana me voy a centrar en la obra del padre Sahún y lo que dice de los mercados mexicanos y aquí pauso para saber si hay alguna alguna duda o algún comentario de lo que hemos revisado Adrián dice muy interesante muchas gracias Benjamín en el mercado de Tolimán todavía vemos cosas cocote café frutas de la región guayabas nueces aguacate sí claro es lo lo interesante de los mercados de todo bastante claro gracias Carla Adrián y lástima que los supermercados están acabando con nuestras tradiciones tan bellas Adrián eso es una lástima brutal porque hay mucha gente que no va al mercado bueno ya hasta todo es a domicilio ¿no? de del Walmart del Sam's de lo que quieran pero el mercado ¿qué onda? ¿dónde queda? gracias Patricia que dice todo muy instructivo como siempre muchas gracias Enrique dice todo bien Benjamín Nieto muy buena exposición Nebaluz todo muy bien como siempre gracias gracias a ustedes Adrián dice yo tengo recuerdos de niños muy bonitos yo creo que ir de niño al mercado era así como guau ¿no? el premio la distracción el todo nos contarás mañana dice aquí ya está cerrado que que pena Cristina Flores dice todo muy bien gracias mañana seguimos y todas estas clases hablando de mercados me me contarán sus anécdotas José Luis dice es necesario darle el auge a los mercados y acotar el supermercado sí José Luis porque además hay productos que no pueden llegar al super por ejemplo los zapotes zapote blanco zapote negro la piel necesitas del zapote luego luego se empieza a maltratar y que sucede en el super que todo mundo quiere todo perfecto la manzana bueno con su etiqueta y que está intacta uy el plátano tiene puntitos ya no quiero el plátano y se van muchas cosas a la basura ¿cuánto va a durar un zapote en el super? no lo voy a encontrar nunca porque no va a llegar hay cosas que solo las vamos a encontrar en los tianguis y que son productos locales y debemos apoyar todo eso y llevar a los turistas a los mercados Talía dice excelente inicio de curso muchas gracias Talía Cristina Jalal muchas gracias maestra muy ameno todo como siempre gracias a ti Blanca Garza es impresionante que hablemos de la época prehispánica y principios de la colonia y se mantenga tianguis en la ciudad de México es maravilloso viajar al interior del país y encontrar tianguis y venta de productos con sus medidas de lata o al tanteo ahí a ver déjeme subir tantito Blanca vamos a hablar más adelante de esas medidas del cuartillo y de algunas cosas y les voy a compartir unos datos de un recetario de Sor Juana Inés de la Cruz donde menciona esas medidas y es fabuloso porque uno dice ok quiero seguir la receta Juan de cuánto me está hablando ya llegaremos a ese punto Paola García en Oaxaca los mercados siguen siendo fundamentales y seguimos viendo el trueque entre los mercaderes qué bonito Paola yo solamente lo he visto en Cuetzalán en Puebla que todavía hay trueque y todavía hay mucho cacao bueno sobre todo en Cuetzalán y hay hay otro mercado pero ahorita no tengo el nombre presente mañana seguiré buscando este algunas fotos ¿no? bueno pues hemos terminado la sesión del día de hoy les agradezco muchísimo ser parte de este curso y les agradezco enormemente sus participaciones porque eso es muy enriquecedor para todos digamos así y pues mañana continuamos cierro con el comentario de Israel en el de Tepeaca cada viernes se hace el trueque habrá que ir a fijarnos muy bien qué pasa en Tepeaca Blanca Garza dice bonita noche a todos José Luis gracias buenas noches y yo también les doy las buenas noches que descansen y mañana continuamos mañana hablamos de Sagún ya Daniel ya terminamos ya son las nueve y media llevamos tres horas mañana le seguimos con Sagún descansen todos bye bye